¿Qué tal y me ha dado? ¿Qué es mi sueño? ¿Qué es mi sueño? ¡Una soquita! Erocta, erocta, erocta Mónos si me cibernas Eres si caldia, si caldia Me estrévando, yrocta Mónos si caldia, nirocta Mónos si caldia, si caldia ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.